Vale, no hay nada raro Aquí está Ahora, debemos hacerle solo una pregunta Una pregunta que nadie jamás le ha hecho Y que resolverá todas nuestras dudas existenciales Charly, Charly ¿Eres gay? Eso, eh, ¿qué? ¿Pero qué cojones? ¡Buenas! ¿Cómo están? Yo la verdad estoy en una situación difícil en este momento Pero bastante bien Los que tengan familias religiosas Sabrán lo harto que es el extremismo que a veces suelen tener Y una de las cosas que más desaprueban Es todo aquello que tenga que ver con la invocación de espíritus malignos y demás Madrecita querida, con todo el respeto del mundo Si así de feo se ven los ángeles en Navidad Real, pues yo honestamente Prefiero ver al mismísimo Lucifer en persona Antes de encontrarme con esto Y soy gracias por esos limbitazos Ya nos vamos Sí, ya nos vamos Nos quedan cuatro minutos Buenas gente, ya nos vamos Qué bueno que no estamos en el 2018 Porque luego la gente saldrá con sus mamadas diciendo ¡Noticias de último minuto! Se ha descubierto que la youtuber Searo ha hecho un pacto con el diablo ¿Te imaginas como si el diablo no tuviera mejores cosas que hacer que estar negociando almas con youtubers miados? Yo no le habré dado mi alma a Satanás Pero sí que le... Como... 30 segundos Se ha descubierto que la youtuber Searo ha hecho un pacto con el diablo ¿Te imaginas como si el diablo no tuviera mejores cosas que hacer que estar negociando almas con youtubers miados? Yo no le habré dado mi alma a Satanás Pero sí que le di mi ano a YouTube... En español significa juegos del demonio o juegos satánicos Y de eso hablaremos en este video Nah, mentira, en realidad ahí dice tu madre es una prostituta Me encantan los ojitos y los dibujos que hace Les dejo el dato por si quieren insultar a algún japonés ¿Qué onda? Bienvenido, bienvenida Los juegos satánicos son entre comillas rituales Que se hacen con el objetivo de invocar a una entidad del otro mundo para comunicar Mucho texto Aunque bueno, los espectrofílicos hacen rituales por otros motivos ¿Cómo? ¿Qué diablos? ¿Qué existe? Hola, fan de streamers, bienvenido a Kegel ¿Qué onda? Algún japonés Los juegos satánicos son entre comillas rituales Que se hacen con el objetivo de invocar a una entidad del otro mundo para comunicar Mucho texto Aunque bueno, los espectrofílicos hacen rituales por otros motivos Hemos escuchado miles de historias de gente que han jugado juegos satánicos Y los han tenido que exorcizar, gente que desaparece o incluso muere WTF Después de jugar estos juegos Pero ojo No me refiero a directamente invocaciones a Satanás Eso ya es para gente que tiene huevos Si no No que me refiero a juegos satánicos Juegos en el que nos quieren vender la imagen de que es algo del otro mundo y demás Pero en realidad son sumamente inofensivos ¿Quién no ha jugado alguna vez a un juego super... Pendejos de mierda Hola Diana Supuestamente satánico Charlie Charlie Hitori Kakurembo Ya lo jugué Ni en pedo juego a esto No, Ciaro, esas cosas son del diablo No hay que jugar con eso Porque si no Ya empezamos Ya empezamos Pinche NPC de los cojones Yo me paso tu opinión por las nalgas Es pedo mío si un demonio se me mete en el culo mientras duermo Yo Yo, 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 what? Yo, what? Honestamente no soy creyente de nada sobrenatural Y de hecho soy muy escéptica con todo lo que tenga que ver con creencias religiosas O supersticiones Y mucho menos voy a estar creyéndome un juego satánico Que venga el mismísimo Lucifer y me pele toda la verga Claro, Ciaro Andas de mamoncito porque estás hablando sentada a tu escritorio rascándotelo Si tan grandes los tienes entonces ponte a jugar a un juego satánico Vamos a jugar a la Wii No, what the fuck ¿Cómo es que hablamos a esto? Bueno Ha llegado el momento por fin Después De lo que pasamos ayer Ahora sí 50 segundos para que acabe el extensible Buenas noches Gracias a todos los que estuvieron aquí Yo creo que ya con 48 segundos Yo creo que esto ya Valió riata Estuvimos aquí Ahora sí oficialmente con 40 segundos puedo decir Y muchas gracias por apoyar Muchas gracias por estar aquí Han sido 20 días Y creo que tras 20 días Ahora sí Ya GG Y gracias a todos los que me apoyaron Gracias a todos los que estuvieron aquí A los que me conocieron Un abrazote Gracias por todos esos momentos Muchas gracias Yere Blanco por este Prime No No sé, güey I was here Gracias por esos invitazos Bienvenido Voy a tener que pasar Voy a tener que pasar La La outro Vamos a pasar la outro Unos dos minutitos más Ya fue En dos minutos Volvemos a la outro Y sí Ya sé que soy color humilde ¿Y qué? Dicen que Dios No castiga dos veces ¿Y qué es esto? Dios Me hiciste mujer y negra Vamos a invocar a Michael Jackson No No Tráenle Gracias por esos cuatro meses ¿Y qué es esto? Dios Me hiciste mujer y negra Vamos a invocar a Michael Jackson Oh Michael ¿Estás aquí entre nosotros? Aquí está Michael Jackson Comunícate con nosotros Dinos algo N I G ¡Ey! 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 Una Ouija mal hecha Pero las Ouijas originales Están hechas de ma... ¡Ey! Oye, mi Necesito una Madera y sol Y van suelta a la niña Para esto Son muy caras Detrás de la Ouija Existe una explicación científica Lo que mueve el triángulo No es ningún espíritu O algo así Sino que es nuestro Sexto sentido Nosotros mismos Movemos el triángulo Dependiendo de las expectativas Que tengamos Con respecto a este De hecho Se ha comprobado Que la Ouija No sirve Si lo juegas Con los ojos vendados Ya que se moverá Lugares vacíos O formará palabras Que no tienen coherencia alguna Yo jamás he jugado A la Ouija Bueno Aparte esta porquería Mal hecha de cartón Pero ¿Saben cuál Si es un juego Que definitivamente Todos jugamos? Charly Charly Este juego Consiste en poner un papel Con las palabras Sí y no Y poner dos lápices Cruzados Le haces preguntas Y el lápiz gira Para darte una respuesta Es como la Ouija Pero para pobres Pero no se preocupen Mi gente Charly Charly Soy demasiado floja Como para seguir dibujando También tiene una explicación Científica detrás De cómo funciona Charly Charly ¿Estás ahí? Es el 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 Aunque el Charly Charly Y la Ouija Son solo para los noobs Ustedes quieren saber Cuál es el verdadero juego Para los Tryhards Bloody Mary Este juego No, este juego Sí me da No me gustan Los espejos No, no, no Al frente de un espejo Y supuestamente Se te tiene que aparecer Una mujer llamada Pues Bloody Mary Ni modo que se vaya a llamar Pancracia Hola Mabra Me gusta la manera De comentar de la chica Hola Romanito Charly Charly Tus papás Ya saben que eres gay Llamada Pues Bloody Mary Ni modo que se vaya a llamar Pancracia Puedo ser muy escéptica Y todo Metas para 2024 Volverme a streamer Purgar a los sims Acercar a él ¿Qué es esto? Discriminar a Bolivia Lo que quieran Pero en cuanto me encierran A oscuras Con las pinches velitas Y empiecen a gritar El nombre de esa señora Me pondré a rezar Tres aves marías Y cinco padres nuestros Ahí mismo me vuelvo Vale Ahora sí Por fin No, no, espérate Espérate Esta mejor No, no, no Esta no Bueno Muchas gracias Por esos No, es que ya no Ya ni sé, güey Ya ni sé, güey Gracias, chat Gracias por este sensible Terrible Puta madre Muchas gracias José Gracias por eso Cinco sugericiones regaladas La verdad No he tenido una gran Muchas, muchas, muchas gracias Yo sé No, José Perdón, José Gracias José Eren Por esas cinco sus regaladas Un abrazote Se llama Con los juegos satánicos Así que le pedí A una suscriptora Que me contara Su experiencia Al respecto Yo hace unos años Me pasé toda la madrugada Delirando y escuchando voces A pesar de que soy atea Y no creo en esas cosas Sí sentía que el tutorial De cómo invocar a Jeff The Killer Se había funcionado Amiga Lauder Gracias por esos cinco meses ¿Cómo vas a invocar? ¿Cómo vas a buscar un tutorial De cómo invocar a Jeff The Killer? ¿Y sabes qué es lo peor? Jeff The Killer era mi crush Es que me quedé a medias con el video Y no podía con la duda Como terminaba ¿Y sabes qué es lo peor? Jeff The Killer era mi crush De la infancia ¿Cómo la ves? Mientras nuestros compañeros Le tenían miedo al Jeff Mis compañeras y yo Nos lo estábamos abroceando ¿Qué onda? ¡Ay, Jeff The Killer! ¡No! ¡Dición! Esto sí es ser una verdadera espanta viejos Lo de hoy en día son puras mamadas Pero bueno ¡No! Muchísimas gracias por quedarse Hasta el final del video Perdónenme por haberlos traumado Con la anécdota del Jeff The Killer Y saturar el video con puras mamadas No la estoy sobrepensando mucho Para que no venga después El güey que salió a la alcantarilla Decirme ¡Sí, Aaron! No me gustan tus videos Tienes el humor muy forzado Y tienes la madurez de una niña De nueve años Mira, mira Ahí está la gorda de tu madre ¿Eh? ¿Cómo? Lero, lero Jalzón de cuero La vaca llora por su ternero Pero bueno Nunca cambiaré mi humor Pero seguiré siendo todo un primor Gracias por ver el video Y nos vemos la próxima semana Si es que no vienen los Sigi Viñix Y se apoderan del mundo Ok Pero bueno Interesante Ha sido interesante video Me gusta el concepto que hace Y cómo hacen los videos Tan interesante Me gusta mucho Cómo hacen los dibujitos Son simples Pero son divertidos Y tiene ocho meses Tumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumt